Un ejercicio de la madre es suficiente para explicar un tema entero. Principio de conservación de la energía. Principio de conservación de la energía. Tenemos una maceta del alcalde a una altura inicial de 5 metros. Y tiene una masa de 3 kilogramos. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Esto lo podríamos hacer por cinemática de toda la vida. Pues no. Lo vamos a hacer por energía, sabiendo que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Entonces te van a preguntar, uno, ¿con qué velocidad llega al suelo? Entonces, la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Energía cinética inicial más energía potencia inicial es igual a energía cinética final más energía potencial final. ¿Correcto? Energía cinética inicial. Arriba del todo, en el instante inicial, la maceta está quieta. No tiene energía cinética. Pero sí tiene energía potencial. Y abajo en el suelo, no tiene energía potencial porque la altura es cero. Pero tiene energía cinética. Pero tiene energía cinética. Entonces yo puedo hacer rasca, rasca. Pero prefiero escribirlo. Un medio de la masa por la velocidad inicial, que es cero al cuadrado, más la masa por g por la altura, que es, por la altura inicial, es igual. A un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado, que no sé cuál es, más la masa por la gravedad por la altura final, que es cero, porque está en el suelo. Entonces me queda que la masa por la gravedad, que es 9,8, por la altura inicial, que es 5 metros, es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Si os fijáis, la masa no influye. Es decir, que cuando algo cae, su masa no influye. No os volváis locos, que no influye. ¿Cómo? ¡Está linda! Y cae a 9,9 metros por segundo de velocidad, ¿vale? Ahora, otra cosa que van a pedir. Os van a pedir velocidad a 2 metros del suelo. Tengo poderes. A ver, Javi. ¡Tira el chicle! ¿Un caramelo? Whatever. Un caramelo y lo mastica, ¿no? Y lo mastica, es que lo mastica. Es que va a tira, es que va a tira. Es que va a tira. ¿Dónde viene a que me calcula? Por ahí tiene que estar. Por ahí tiene que estar. ¡Vamos a ver! Se tiene mi colega, Javi. ¿Me está usando una fila? ¡No! Energía cinética inicial. Más energía potencial inicial. Y con energía cinética final. Más energía potencial final. Ahora, la energía cinética inicial sigue siendo 0. ¿Por qué? La altura inicial es 5. Energía cinética final. No sé. La velocidad, que es lo que me piden calcular. Pero sí sé la altura. Porque está a 2 metros del suelo. ¿Vale? ¿Lo veis o no? Entonces me queda. La masa no influye. Y me queda que 9,8 por 5 es igual a un medio de la velocidad al cuadrado más 9,8 por 2. Si os fijáis, es igual que el de antes, solo que la energía potencial que tiene hay que pasarla restando. Entonces tiene menos energía. Cinética. Queda 49 menos 19,6. 29,4 igual a un medio de V cuadrado. Y 29,4 por 2 igual a V cuadrado. Y me queda que V cuadrado igual a 58,8. 7,67. Fijarse que la velocidad aquí es 9,9 cuando va a llegar al suelo. Cuando está a 2 metros de altura es menor. Porque le queda por coger algo de velocidad. Pero la energía mecánica siempre se mantiene igual. Siempre es la que tiene al principio. ¿Qué energía tiene al principio? Energía cinética no tiene y tiene la masa que es 3 por 9,8 por la altura. Pues esa energía no deja de tenerla. Pero se transforma. Una cosa. Otra cosa. ¿Puedo borrar o no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Es que la energía tiene al principio?